por venir, ¿qué evaluación hacen de la interpelación, pero sobre todo de la situación en la que está el sistema carcelario desde el oficialismo? Bueno, a ver, claramente nosotros desde un primer momento sabíamos el tono que se iba a dar, yo creo que eso también es importante, arrancó la miembro interpelante hablando de lo importante que era tener este tipo de instancias, de que no se iba a tratar de endosar muertos de un lado para el otro, que la idea era construir, bueno, en el correr del día tuvimos una interpelación de 12 horas casi, nos dimos cuenta que en realidad eso fue el comienzo justamente para justificar de que no se hizo esto como casi un panfleto político, que me parece que no corresponde faltando 15 días para una elección, luego se cargó contra la gestión, me parece que esa idea inicial de no endosarse muertos, luego de la intervención del Ministro y de los colaboradores, más allá de ser una intención de no entrever a la cancha, fue pura y exclusivamente para no entrar en la comparación de números, porque más allá de las muchas dificultades que obviamente tiene el sistema penitenciario, el Ministro Martinelli fue claro en los números y bueno, estamos en una situación de menor tasa de homicidios dentro de las cárceles, en una tasa menor de suicidios y también en una tasa menor de fugas, en lo que significa la gestión de este gobierno en relación a los anteriores, por lo cual me parece que este tema no es para presentar faltando 15 días para una elección, hubo un llamado oportunamente para que el resto de los partidos políticos hagan sus aportes y bueno, lamentablemente el Frente Amplio no participó, no hizo ningún aporte y en la jornada de ayer vimos con preocupación, porque la verdad fue una confirmación más que una sorpresa, cuando diputados y senadores del Frente Amplio hablaban de que ellos son la oposición y no tienen la obligación de proponer nada, me parece que ahí muestra las claras cuál es el tipo de oposición que ha hecho el Frente Amplio durante estos cinco años, qué contrasta con lo que significó las presentaciones, por ejemplo, que hacía el presidente de la calle Pou, todos los dos de marzo cuando era senador justamente dando propuestas y tratando de aportar. Pero esperaban que de la interpelación ocurriera una serie, surgieran propuestas consensuadas ahí sí, en el marco de la campaña electoral, ¿les parecía viable que eso ocurriera? Bueno, fue lo que marcó el Frente Amplio que iba a ser, terminó apoyando un par de puntos de lo que fue la declaración final. Ahora, yo me parece que en ese aspecto hay que hacer hincapié en un punto que yo considero que es fundamental. Si nosotros vamos a hablar de los problemas carcelarios, obviamente el primero, o casi, si no está entre los primeros tres, es el tema del hacinamiento. Y en este gobierno se han construido más de 1.900 plazas y están proyectadas 1.500 más. Entonces, estamos hablando del periodo de gobierno con pandemia incluida que construyó más plazas y que tiene más delincuentes, presos. Que eso también es un dato importante porque, por un lado, bajan todos los delitos y por otro aumenta la cantidad de presos. Lo que eso habla también de una efectividad distinta que ha tenido la policía y la justicia justamente para agarrar a los delincuentes. Y también en relación a lo que es el hacinamiento que yo les decía. No se puede construir una cárcel un día para el otro. Y si hoy en día estamos con una tasa de un 120% de hacinamiento, a mí me gustaría haber escuchado ayer cuál es la solución mágica para terminar con el hacinamiento de un día para el otro. Yo, por lo que hemos visto a lo largo de gestiones de otros partidos, lo único que vi que pudieran hacer, que fue lo que hizo el Frente Amplio, fue soltar presos. Si usted suelta a los presos, ahí le va a generar los lugares libres para terminar con el hacinamiento. Si no hay que esperar que se terminen las cárceles, que este gobierno, como le dije, tiene récord en construcción. Pero una de las cosas, por ejemplo, que dice Juan Miguel Petit, que de cárceles sabe bastante, es que justamente el hacinamiento se provoca en parte porque hay un grupo grande de personas que quizás no debería estar adentro de una cárcel, sino debería estar cumpliendo medidas alternativas. Estamos hablando de delitos menores, por supuesto, ¿no? Esa podría ser una alternativa. Bueno, a ver, una de las causas, y no es la más importante, el aumento también en relación a que estén presos y no estén haciendo otro tipo de medidas, ha sido la reforma que hizo el Código de Proceso Penal también con el tema de los acuerdos y que hoy también significa que haya habido un aumento en lo que es la tasa de presos. Yo creo que igual acá es bien importante hablar de las dificultades que se tienen, ¿no? En ningún momento acá se habla de que el sistema funciona perfecto, de que las condiciones son las adecuadas. Hemos tenido comisionados parlamentarios hace muchos años y a lo largo de los distintos informes lo que hemos visto, lamentablemente, son situaciones muy desagradables, muy trágicas y sobre todo personas que están viviendo condiciones que no debería vivir nadie. El Estado hace un esfuerzo importante, pero claramente no se está cumpliendo con el objetivo primordial de una penitenciaría, que es rehabilitar. Y en eso este gobierno ha avanzado, ha incluido a Almídez dentro de las cárceles, que no existía, se ha avanzado con convenios con la UDELAR, con la UTU para poder generar también cursos. Ayer nos mostraban cursos, bueno, también de panadería, de barbería que se están haciendo, el paso de la DINALI del Ministerio del Interior al Ministerio de Desarrollo Social, también buscando una reinserción que obviamente es fundamental para tratar de abatir una tasa de reincidencia que es cercana al 70% y que obviamente genera una perspectiva que no es la mejor para el futuro. No es sencillo. Todas esas cosas que se han hecho o que se están haciendo parecen ir más lento de lo que crece la población carcelaria. Y ahí está el problema, digamos, porque si se hacen plazas pero la población crece más, entonces en definitiva el déficit de plazas se aumenta y el hacinamiento también aumenta. Y ahí la miembro interpelante, la diputada Díaz, me hizo recordar una cosa que la sentí con Jorge Larrañaga, invitado acá a la mesa de desayunos, que cuando hablaba de construir nuevas cárceles, decía que se iban a financiar vendiendo los terrenos que tenían excedentes el Ministerio del Interior porque no había un presupuesto específico destinado. Y ahí no hubo un, bueno, no evaluar la gravedad del problema adecuadamente porque el proceso de vender terrenos y todo eso es algo que en el Estado, sobre todo, es lento, es encorroso, no es para hoy. Y no se dio el presupuesto que se hubiera necesitado para este tema. ¿No es algo a corregir en el próximo periodo si gana el Partido Nacional? A ver, yo creo que obviamente es un problema, los tiempos del Estado básicamente son un problema más allá de este punto concreto. Por lo que nos hablaban ayer, la idea es ya, bueno, además de esos más de 1.900 que ya se están construyendo, ya se construyeron, dejar ya la licitación pronta para poder llegar a esos 1.500 más, que de esa manera con la población carcelaria actual, y que no ha variado mucho. Claro, la tendencia es a crecer, hay que prever para lo que vaya a crecer también. Se ha previsto de manera que se han construido más plazas que en ningún otro gobierno y creo que sí, que es importante que exista para mejorar las condiciones. Yo creo que en eso todas las que son propuestas en pos de mejorar la situación tiene que ser bienvenida y tiene que funcionar. Creo que ha habido una previsión porque se ha construido más que antes, ha habido más previsión y obviamente siempre hay un margen para mejorar. Yo creo que los tiempos sí son complicados y por eso yo le hablaba hoy del tema de las soluciones, porque todos podemos tener buenas intenciones o decir que las cosas están mal, pero a la hora de proponer, me parece que hay que ser responsable también en proponer cosas que sean posibles, porque si no termina siendo eso un discurso para la tribuna cuando faltan 15 días para la elección. Pero pensando en esta lógica de Estado, de la misma manera que se identifican cosas que sí funcionaron y que dan buenos resultados, también hay que tener bien claro qué es lo que salió mal, por lo menos en esta administración, para hacer algunos cambios, corregirlo y que los resultados empiecen a ser favorables. ¿Desde el gobierno se tiene identificado dónde hubo fallas en este sentido? Bueno, a ver, obviamente que ninguna gestión es perfecta y siempre hay que tener autocrítica, que me parece la base de todo para poder mejorar. Ayer se nos hablaba y obviamente se reconoció que hay un problema de hacinamiento, hay un problema en muchas de las estructuras de las cárceles, hay un problema grave con el tema de adicciones y de salud mental dentro de las cárceles, que obviamente no es ajeno a la realidad que lamentablemente tenemos en la sociedad toda y a partir de ahí me parece que el trabajo tiene que ser importante cuando hay un problema de ese tipo o cuando no hay posibilidad quizás de que todos los privados de libertad tengan la chance de poder trabajar, de poder estudiar. Ahí hay un tema que hay que mejorar para seguir avanzando en eso. Ahora, me parece que el rumbo está marcado en esa línea, que el MIDE sea del 2005 y recién exista ahora una posibilidad de que esté trabajando dentro de las cárceles es un avance, que la UTU esté adentro es un avance, que como le dije hoy la Universidad de la República esté, me parece que son esas medidas que hay que seguir intensificando y que obviamente llegan a una parte que quizás no es la que debería llegar, obviamente. Ahí la duda que se me genera es, la Universidad de la República de manera absolutamente limitada ya estaba también desde antes, ¿no? O sea, se siguen algunas líneas que también habían estado trazadas en el periodo anterior y en los anteriores, que parecerían ser demasiado lentas para la sensibilidad del tema. Vos hablabas de las plazas. En realidad se inauguró la PPL de Punta Riel, es la unidad número uno, tenía 2.000 plazas. Si ahora van 1.900, no es que vayan más en este periodo que en el anterior. Hay otras cárceles en el interior también. Hay cárceles en el interior, ahí la diputada Betina Díaz mencionaba cómo en el presupuesto se había presentado dos cárceles, el proyecto de dos cárceles que no tenían presupuesto, cómo luego en los siguientes años se habló de un fideicomiso, que tampoco estaba claro, cómo en todos esos procesos se mencionaba la cárcel de 33, que todavía no se comenzó. O sea, la impresión es, saquémosle quién estaba en el gobierno en cada momento, es que esto va muy lento, ¿no? No, está bien, yo entiendo el sacar quién estaba en el gobierno. Lo que pasa es que la oposición es un partido político que tiene personas que tienen mucho más de 4 años, no es un jardín infante. Entonces, cuando usted tiene que hablar de lo que fue una gestión, me parece que también tiene que ver un poco lo que pasó alrededor y no con la intención de cargar tintas, sino de buscar soluciones. Claro, pero cuando uno escucha la argumentación del gobierno, da la impresión de que se está avanzando y que se está avanzando a una velocidad más rápida que el problema. Y eso no da, los números no dan eso. No, se está avanzando. Porque la construcción de plazas va más lento que el aumento de la población carcelaria. Si se generaron 2.000 ahora, pero vos tenés 5.000 presos más en este periodo, tenés claramente un problema que está presionando sobre el hacinamiento. Si uno agarra los informes del comisionado parlamentario, también se da cuenta que hay un deterioro de la cantidad de personas o el porcentaje de personas que están sufriendo tratos crueles, inhumanos y degradantes, y es mucho más importante. O sea, más allá de que hay cosas que son muy positivas, el Mides en las cárceles, me parece que rompía los ojos que tenía que estar, la situación de la población está mal. Y está, de hecho, hay claros indicios de que están peorando. Bueno, los claros indicios que están peorando... ¿Qué es el informe del comisionado parlamentario? Yo, a ver, no es un tema que yo no estaba en la comisión, por estar en la permanente me tocó acceder a un montón de datos. Los informes de los comisionados parlamentarios, de García hasta acá, son todos en la misma línea. Hay un informe de Novak, que es un investigador extranjero, que es totalmente objetivo, que es del año 2009, que habla de todo eso que vos decís. O sea, la situación no empeoró significativamente. La situación era dramática y horrible desde hace muchísimos años. Y la velocidad, obviamente, nunca fue la adecuada. Yo creo que ahora estas otras 1.500 que se van a agregar, es muy distinto a una previsión, como pudo haber pasado de otro lugar, donde, por ejemplo, cuando hablábamos de la represa de Cazupas, se dejaba un sobrecito que decía que había que hacerlo. Acá se está avanzando en proceso de licitación, se van a construir, y obviamente que no estamos conformes y que vamos a seguir intentando mejorar esto. Yo creo que ayer, por ejemplo, un debate que no se dio hoy, habiendo hablado con el comisionado parlamentario, por ejemplo, fue el tema de la gestión de las cárceles. O sea, ayer el debate de si debería existir un servicio descentralizado que se encargue de las cárceles, si tendría que haber un debate sobre la existencia o no del Ministerio de Justicia que pueda avanzar también en la gestión y mejorarlo, no hubo ese debate. Ayer lo que hubo, lamentablemente, fue una carga contra una gestión, y bueno, en ese contexto y en ese ámbito de discusión, obviamente, el debate parlamentario se iba a centrar en un tema de gestiones. Y la verdad que gestión a gestión, lo que hemos visto, es que ha habido un cambio en la forma de encarar estos temas, que obviamente está lejísimo de solucionarse, y flaco favor haríamos nosotros diciendo que todo está bien. Obviamente que no. El que ha ido a una cárcel, el que ha tenido la oportunidad de verlo, obviamente, los que estuvieron, mucho más, es dramático. Y me parece que ninguna persona, ningún uruguayo, tendría que estar en esas condiciones. Obviamente que no. Ahora, el avance que ha habido en un montón de aspectos, en tratar de rehabilitar, en tratar de mejorar, en tratar también de visualizarlo de otra manera, porque yo lo escuchaba, y bueno, y un poco accediendo, como te decía, a lo que preparamos, es un tema que a nadie le gusta hablar, que nadie quiere ver. Hablaba, el otro día escuchaba un periodista que decía, cuando publicaba en el diario las noticias en relación a las cárceles, mucha gente le pasaba de largo. Porque en realidad, obviamente, que es una situación dramática. Y bueno, cuando se dan casos como esta de la muerte de estos reclusos, mucho más. Y cuando pasó lo de Rocha también, y cuando pasó un montón de casos, porque la verdad, se da para que pueda avanzar en ese tema. Entonces, bueno, cuando hay avances, cuando se compran nuevos escáneres para la entrada, cuando se avanza en tratar de comprar equipamiento para evitar justamente que puedan seguir utilizando los celulares adentro de la cárcel, cuando una situación que es real, que muchas veces reflejo de la situación carcelaria, es el tema de los delitos. Y bueno, en este gobierno han bajado el surto, han bajado las rapillas. Me parece que también es algo general. Y ayer se comentaba, ¿no? Dice, antes cuando se convocaba a los ministros del interior, era para censurarlo. Y bueno, se lo censuraba por el sistema carcelario y por todo el resto, que fue lo que significó también que al Frente Amplio no lo vote la gente y pierda. Yo entiendo, es cierto que hay algunas medidas que se han tomado y que se han empezado a tomar. Algunas veces, lo hemos hablado con Martín Lema, con el tema de la salida de los presos. Pero ahí tenés otro problemón, ¿no? Porque en realidad vos tenés todos los días un montón de personas que salen de la cárcel sin absolutamente nada, sin una familia a donde ir, sin un lugar a donde vivir, sin un trabajo, y lo ves todos los días, cómo termina esa situación. Y ahí ese es otro debe. Que yo no digo que sea un debe exclusivo de este gobierno, pero es un debe. Es un debe. Y eso no se ha podido, no han podido con eso, ¿no? De la sociedad toda. Yo creo que obviamente, sí. Bueno, pero alguien toma las decisiones. No, las decisiones las tomó el gobierno y bueno, lo que se hizo con la Inali, por ejemplo, fue pasar las medidas, que me parece que fue un avance importante. Y obviamente que después hay un tema de que cuando uno sale del sistema penitenciario, sale con una mochila atrás. Y eso es una realidad. A la hora de buscar trabajo, a la hora de progresar, y como decís vos, en lo inmediato, digo, tiene muchas dificultades. Por eso el avance, lo que significa el trabajo dentro de las cárceles, para también de alguna manera tener un ingreso y poder también pasar algo de dinero a su familia, trabajar. Lo ves que el diagnóstico ya está, que ha habido un montón de avances. Ahora este gobierno también contrató a una especialista para la creación de un denominado libro blanco, que es un trayecto que hay que hacer de acá al 2040, al 2050, de cuáles son los cambios que hay que ir haciendo para ir mejorando el sistema. Bueno, ya se hizo el diagnóstico. Bueno, me parece que ese trabajo profesional y ese convencimiento y decisión de parte de los distintos gobiernos de asignar también lo que son los recursos necesarios para poder avanzar, ¿no? Porque a veces puede haber muy buenas intenciones, pero como te decía hoy, si en realidad no se proponen cosas posibles, me parece que termina siendo muy injusto, principalmente para estas personas que están en una situación de vulnerabilidad. Te cambio de tema porque vos también presentaste en el Parlamento un proyecto de ley que de hecho en agosto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Falta aún la otra media sanción. ¿Qué habría cambiado en relación a los incidentes que generaron esos hinchas de Nacional en el Parque Central? ¿Qué tal la realidad de hoy si tu proyecto hubiese estado aprobado? Bueno, nosotros cuando hicimos el proyecto que originalmente era contra los discursos de odio, racismo, de xenofobia, lo que nos dimos cuenta es que en realidad, hablando con fiscales, que lo que faltaba en muchos aspectos era una norma que justamente les dé la posibilidad de poder actuar. Yo ahora escuchaba que ustedes hablaban de lo que es la investigación que se está haciendo en relación a lo que pasó el domingo y obviamente al no existir que no se haya cometido ningún delito era complicado, o sea, no había justamente una acción de fiscalía, sino que se iba a limitar a lo que es lo que dice el reglamento de la Asociación Uruguaya de Fútbol y bueno, tratar de incluir en las listas negras a estas personas. Que ese también, y lo hablamos con el Ministro, la inclusión de las listas negras, que bueno, que está también en el proyecto de hablar de que sea un tema del Ministerio del Interior y del Poder Judicial. Hoy lamentablemente lo que pasa es que muchas veces la responsabilidad se traslada a los clubes y a las federaciones y eso trae aparejado una situación complicada para los directivos también, porque en definitiva son ellos los que pueden poner o sacar de una lista negra y en definitiva eso termina generando unas situaciones incómodas muchas veces con los delincuentes que disfrazados de hinchas van a delinquir. Yo creo que el avance del proyecto va justamente también a la identificación de las personas, que es el objetivo principal que tiene el proyecto, no sancionar a los clubes sino a las personas, y que bueno, y que esos trabajos comunitarios, que esas multas económicas que prevé el proyecto, empiecen a ir para empezar un tema de concientización y de educación. Yo creo que acá el problema, al igual de lo que hablábamos también en el tema anterior, hay un tema de educación, hay un tema de comportamiento, hay un tema social que lamentablemente nos está chocando y bueno, darles al fiscal esas herramientas, el proyecto creo que lo ayudaba con por ejemplo en la exhibición de las banderas de Peñarol, que también habla justamente del proyecto de cuando hay justamente la exhibición de algún tipo de elemento que incite la violencia o que genere odio, me parece que ese trabajo tiene que haber, tiene que haber un trabajo distinto de inteligencia, sabemos el esfuerzo que hace la policía que lo ha hecho no solo en este gobierno para trabajar en temas de inteligencia, ver cómo estos que están colgados de un alambrado con un pasamontaña después se los van a sacar y van a andar en los alrededores y bueno, hay que identificarlo, yo creo que esa identificación de los delincuentes es la llave para terminar con esto porque mientras siga existiendo gente que va a los estadios a armar lío va a seguir habiendo problemas por más que tenga policía, por más que tenga todas las medidas que quiera, entonces eliminando a estas personas de los espectáculos deportivos, eliminándolos de los padrones sociales, sacándolos de los escenarios me parece que es la forma que a poco se va a empezar a cambiar esta realidad que lamentablemente es cada vez peor, porque empezamos con la separación de hinchadas, luego los pulmones, bueno, tuvimos ya dos clásicos con público solo local y en los dos partidos hubo problemas también. En ese sentido, Balbi dice que otra de las llaves para solucionar este problema, Balbi, Alejandro Balbi, el presidente nacional, es que desde el poder ejecutivo se dé un decretazo y los clásicos empiecen a jugar únicamente en el estadio centenario como una cancha más neutral y que también a priori esté más controlado el hecho de que hinchas no entren un día antes y escondan las cosas que tienen, como probablemente haya pasado en el parque central. Tiene que existir ese rol desde el poder ejecutivo porque hoy no está. Bueno, a ver, yo creo que acá hay un tema importante que es de voluntad, ¿no? O sea, si acá la idea es fijar el estadio, por ejemplo, Nacional podría haber fijado el estadio, pero bajó el clásico. O sea, fijó el estadio nacional o Peñarol cuando fija el estadio Peñarol. Digo, si se fija, se fija para todo lo que es el campeonato de ahorrar más, ¿no? Bueno, pero a ver, usted no, cuando hace una inversión como hizo Peñarol o como hizo Nacional en el estadio, también es lógico que tenga la intención. Me parece que acá lo que tiene que haber es un trabajo distinto, como decías vos, de, bueno, a ver, cómo entraron toda esa pirotecnia, cómo entraron toda esa bandera de Peñarol. O sea, más allá de... La felicidad, evidentemente, tuvo que existir. Hubo público local, nada más. O sea, que en el estadio centenario más allá del lugar donde se juegue. Si no hay garantías para jugar en otro lugar, bueno, será el Ministerio del Interior que lo ha hecho y, bueno, cuando sea necesario. Me parece que también, como te decía hoy, hay que tener cada uno el rol que tiene que jugar y tener la responsabilidad. En un mensaje de WhatsApp que divulgaste el mismo día del partido, te señalabas que Valvia había sido uno de los que se había opuesto. Él lo dijo. Él lo dijo en una nota que fue el que llamó al presidente de Peñarol para decir que se iba a votar algo que era complicado para los clubes y lo que era complicado para los clubes era que dentro del proyecto de ley nuestro había la posibilidad de clausurar el estadio donde había habido problema hasta por dos años. Hasta por dos años cuando se comprobara que había una participación también de la directiva o que hubo una negligencia. A ver, nosotros en un primer momento dijimos que estábamos dispuestos a que el proyecto tenga los cambios necesarios para aprobarse. Si acá esto se prestaba para que pueda haber algún mal uso del instrumento, ¿qué puede pasar? Porque estamos tratando con gente que obviamente no está pegada al derecho ni al respeto de las normas. Se iba a cambiar y se iba a avanzar. Yo creo que la señal era muy importante de ir con pasos por lo menos que vayan a la mejora. Lamentablemente no se pudo porque hubo llamados a distintos legisladores. Concretamente vos dijiste que Balbi operó en el mensaje ese que mandaste. Sí, lo dijo Balbi directamente. Sí, lo dijo porque él mismo lo reconoció y me lo dijeron los otros directivos con los que hablé. Lo que pasa es que los clubes son parte del problema no son parte de la solución en este momento. A ver. Sí, está clarísimo. La voluntad tiene que estar. Yo creo que hay buenos y malos dirigentes como en todo el lado pero bueno cuando hay malos dirigentes me parece que lo que tiene que haber también es la sanción que corresponde porque acá creo que también es importante y también lo voy a decir porque fue un poco lo que venía hablando de que muchos dirigentes tienen que lidiar con situaciones que tampoco son propias de la función. O sea, el tratar con barras con delincuentes con esta persona no es la función que tiene el presidente de un club o el secretario de un club. Lo que pasa es que las distintas temáticas lo ha llevado a tener esas circunstancias. Entonces bueno vamos a generar un contexto para que eso se evite. Yo creo que el tema de que las listas de provisión de ingresos las maneje el Ministerio del Interior y el Poder Judicial es un avance en esa línea para descomprimir un poco la situación que tienen los directivos. ¿Y cuál es la explicación de la oposición a esa medida? Bueno, no. Básicamente lo que hablamos es que bueno al generar un perjuicio tan importante como puede ser la clausura hasta por dos años del escenario si no se cumpla con un requerimiento que pueden hacer los barras que pueden hacer por gusto para perjudicar el club. Pero no tiene que ver con que sea el Ministerio del Interior el que defina quién ingresa a las listas. No, no, eso es aparte. Tiene que ver con otros aspectos del proyecto de ley. El proyecto de ley no, es el artículo ese que te decía del tema de la clausura de los estadios. Ahí es donde está el estadio y que nosotros estamos dispuestos a sacarlo y que se pueda votar. Pero así todo no logramos que en esa instancia se pudiera votar y bueno vamos a ver si en una reunión extraordinaria que tenga el Senado podemos llegar a la mayoría para que se apruebe. De todas formas hoy supuestamente tenés la tecnología para identificar a las personas y vos los veías en las tomas de televisión y vos estaban todos con la cara tapada con lo cual tampoco sabés cuál es la efectividad de eso. De hecho tenés otros episodios clásicos donde gente que no podía entrar porque estaba en la lista terminaba entrando. O sea, da la impresión de que el sistema está perforado por todos lados. Obviamente, a ver lo que te decía hoy por ejemplo de estos que están con la cara tapada es que bueno más allá de la cara tapada tienen tatuajes tienen determinada ropa eso lo decía la policía que estuvo en la comisión. Pero es bien fácil de vulnerar. Después a las tres cuadras va a estar campo porque de algún lado teletransportarse no puede. Entonces bueno si vos me decís hay un alrededor con cámaras hoy no es tan caro como era antes que era prohibitivo poner cámaras me parece que tiene que haber un convencimiento y sí una inversión hay también otro tipo de ingreso biométrico que está la cámara de reconocimiento facial pero también se puede avanzar en otras cosas porque hoy lo que pasa es que obviamente hay personas que están en la lista negra y va y manda otra a sacar la entrada porque hoy para sacar una entrada no es como antes que decías vamos al fútbol y vas a una boletería y sacas la entrada y entras ahora hay que entrar hay que poner la cédula pero bueno obviamente que siempre hay una echa la ley echa la trampa pero hay que buscar la forma de bueno de justamente cerrar esos caminos. Pedro Gidoñer muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto haber estado. Muchas gracias. Bueno ahora hacemos un corte al regreso vamos a volver al tema de la interpelación de ayer recibimos a la diputada Betiana Díaz ya volvemos.